de la actualización informativa Rosmery Ávila nos tiene detalles de cómo se encuentra todo en la Quinta Samayoa tras el atentado sufrido ayer. Buenos días Rosmery, adelante con tu informe. Buenos días y los patrullajes continúan en la colonia Quinta Samayoa en la zona siete capitalina luego de que ayer se registrara un atentado fallido en contra de una de uno de los buses de ruta treinta y dos específicamente esto ocurrió pues debido a que una mujer pretendía abordar el bus y amenazó con lanzar una granada en caso de que el piloto no realizara el pago de la extorsión sin embargo esto resultó mal debido a que esta granada explotó en las manos de esta mujer sin embargo esta mañana por medio de un recorrido que hemos logrado realizar a través de las calles de este lugar hemos determinado que el servicio de este tipo de buses se mantiene a pesar de lo ocurrido ayer esta es precisamente una de las que este bus transita y pues estamos a algunos metros de donde ocurrió esta situación sin embargo recordemos que la delincuencia a bordo de los buses y debido también al pago de la extorsión ha persistido en los últimos meses en los últimos años es algo ya común por los reconocido ya por los guatemaltecos y es algo que también causa temor a las familias principalmente que viven en este lugar que recordemos que pues ahora tienen temor de abordar los distintos buses y es algo totalmente normal debido a que esto pues es algo que ya se ha salido de control hay muchas personas que también buscan llevar a sus hijos a la escuela vemos familias completas que andan en la calle sin embargo el temor definitivamente es algo que no se puede evitar ante esta situación que se registra diariamente y que también se registró ayer y pues es algo bastante común caballero buenos días el tema de la delincuencia pues bastante preocupante acá en la colonia correcto bueno el tema del bus que también veíamos ayer pues el temor también eso prevalece bueno pues es una de las personas que transita por este lugar hay que tomar en cuenta que incluso los automovilistas los motoristas son víctimas de ese tipo de situación señores buenos días queremos consultarles el tema de la delincuencia aquí en la colonia está bastante fuerte pues la verdad que uno no puede opinar mayor cosa verdad pero de que si está no sólo aquí en la colonia en todo el país y en todo el mundo estamos igual no hay alguien que pueda parar todo eso verdad entonces yo pienso que viene desde arriba de los sistemas de judiciales y todo eso son los principales que tienen que arreglar todo eso incluso es bastante impactante lo que ocurrió ayer con el boca claro que sí sí porque sea como sea también es ser humano y yo pienso que pues sólo dios es el único que puede perdonar y las mujeres también nos arriesgamos mucho a andar claro que sí nos arriesgamos bastante verdad por la delincuencia que hay hoy en día verdad y pues nada más pedirle a dios verdad de que nos cuide verdad a los que salen a trabajar verdad que dios los cuide los libre de todo percance verdad en la lo que es en la calle verdad y pues ojalá pues esto tenga remedio verdad y se pueda componer un poco nuestro país porque subir un bus ya no es exactamente ya no es tan seguro verdad es muy peligroso y se arriesga no sólo uno sino que los niños el adulto mayor verdad pues esperamos en dios para que esto pueda cambiar bueno muchas gracias pues es parte de las declaraciones de algunos vecinos del lugar ellos indican que ya es algo normalizado y que no queda mucho que hacer debido a que es algo que ocurre todos los días a bordo de los buses en las calles y pues es parte de lo que podemos trasladarles esta mañana desde la colonia quinta se amalló el temor de los vecinos y el servicio que aún prestan los buses de ruta 32 a pesar de este atentado fallido ayer así que yo con esto regreso al set principal gracias rosmería ávila por toda la información usted ya conoce entonces las acciones que se generan en torno a este tema y por supuesto nosotros continuaremos con la cobertura para llevarle a usted la actualización que corresponde nos vamos a la pausa son las 8 de la mañana con 11 minutos regresamos enseguida